Habiendo transcurrido 60 días desde que el gobernador Juan Manzur aceptó el pedido de renuncia condicionada al juez Francisco Pisa, este no cesó su actividad como juez. Diferentes denunciantes a Pisa por su actuación en el caso de Paola Tacacho pidieron que se reanudara el proceso por los siete pedidos de juicio político en su contra. Sin embargo, trascendió ayer que la Comisión de Juicio Político de la Legislatura había cerrado las actuaciones contra el juez en febrero de este año. Ocho legisladores peronistas y un busista firmaron dicha resolución. El alfarista Raúl Pellegrini, por otro lado, había votado a favor de impedir que la aceptación de la renuncia detuviera la posibilidad de enjuiciar a Pisa. En ese momento, la Comisión de Juicio Político era presidida por Zacarías Coder. Ahora la presidencia es ocupada por Raúl Ferrazano. Los legisladores integrantes de la Comisión de Juicio Político consultados por CCC Noticias dijeron que el lunes habría una reunión de la comisión. En esta reunión también podría tratarse el tema del magistrado Pisa. Familiares y amigos de Paola Tacacho, a la par de colectivos feministas, compartieron mensajes solicitando a la comisión que continúe con las actuaciones contra el juez Francisco Pisa.